Solo en dos semanas se registraron más de 400 casos de gripe en Albacete. Fue en el mes de enero. De las personas que fallecieron, un 44% no estaban vacunados. De ahí otra vez hacer el llamamiento a la necesidad y la importancia de la vacunación. Y por ello, un año más, el SESCAM presenta el Plan de Prevención de la Gripe. Hoy, primer día de vacunación en centros sanitarios de la provincia. Hay 83.400 dosis disponibles obligatoria la cita previa. Si en el día de la vacuna usted tiene fiebre alta o tiene una infección aguda, tiene que tener en cuenta que ese día no se puede vacunar. Se debe de posponer. Y si ha sufrido alguna reacción fuerte al huevo o en campañas anteriores le ha dado reacción a la vacuna, también debe de comentárselo a su enfermera o a su médico. Se prevé que un 10% de la población va a contraer gripe en esta campaña. La vacuna recuerda la importancia de la vacunación en colectivos de riesgo mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y profesionales sanitarios. Protegemos a los familiares, a los pacientes, a la población en general. También, por ética, los profesionales sanitarios como transmisores de la enfermedad tienen que estar concienciados y porque tenemos que dar ejemplo también a la población. También se recomienda la vacunación en cuidadores no profesionales, personas que trabajen con cerdos o conejos y para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tasa de mortalidad entre las personas que contrajeron gripe el pasado año alcanzó el 12% en Albacete.